Hola a todos. Proponemos a su atención espejo universal para bicicleta. Puede pedir productos haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en el video. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de Aliexpress. Esta es una solución práctica para la visibilidad en la carretera. Está equipado con una lente convexa o plana que proporciona una visión clara y amplia y una selección de ópticas adecuadas. El espejo se puede ajustar fácilmente al ángulo deseado, lo que le permite ajustarlo para obtener la máxima comodidad y visibilidad. Está equipado con un reflector retrovisor, lo que mejora la visibilidad de noche o en condiciones de poca luz. Un accesorio indispensable para mejorar la seguridad en la carretera. Proponemos a su atención estuche deportivo en el brazo. Este estuche deportivo brinda almacenamiento conveniente y seguro para sus dispositivos electrónicos mientras corre y hace ejercicio. Se fija de forma fácil y segura en el brazo durante el entrenamiento activo. El bolsillo con cremallera incorporado es ideal para guardar AirPods Pro, teléfonos inteligentes y otros artículos pequeños. El material de la pulsera es muy duradero y resistente al sudor y la humedad. La correa ajustable lo hace adecuado para diferentes tamaños de mano. Ahora puede disfrutar de su música, tener acceso a su teléfono y no preocuparse por su seguridad durante los entrenamientos activos. Proponemos a su atención mosquetón profesional para escalada. Este mosquetón de escalada garantiza su seguridad y fiabilidad durante sus aventuras activas al aire libre. Hecho de aluminio de calidad aeronáutica, es muy duradero y liviano, lo que lo convierte en una opción ideal para la escalada en roca, la escalada y el montañismo. El mosquetón tiene forma de de y un mecanismo de bloqueo especial que garantiza una conexión segura y evita la apertura accidental. Su fuerza es de 25 kilonewtons, lo que lo hace capaz de soportar cargas pesadas. Este mosquetón es ideal para su uso en condiciones extremas. Fiable y duradero, se convertirá en un equipo indispensable para tus aventuras en altura. Proponemos a su atención pastillas de freno para bicicletas de montaña. Estas pastillas de freno están diseñadas para bicicletas de montaña con frenos de disco hidráulicos y ofrecen un excelente rendimiento de frenado. Construidos con un material semimetálico, ofrecen una tracción superior al disco de freno, brindando un frenado confiable y seguro mientras conduce por senderos y terrenos irregulares. Tienen una larga vida útil y una excelente resistencia al desgaste, lo que le permite disfrutar de viajes seguros y cómodos durante mucho tiempo. Independientemente de las condiciones e intensidad de uso, estas pastillas de freno garantizan fiabilidad y rendimiento para que puedas disfrutar al máximo de tus aventuras ciclistas. Proponemos a su atención estuche para torniquete. El estuche para torniquetes proporciona un almacenamiento conveniente y seguro para esta herramienta crítica de supervivencia. Está hecho de material duradero que protege el torniquete de daños e influencias externas. Debido a su tamaño compacto y diseño conveniente, el estuche es fácil de llevar en su cinturón, mochila o colgar de su cinturón. Tiene suficiente espacio de almacenamiento para un torniquete, lo que lo convierte en la elección perfecta para viajes, caminatas y otras aventuras al aire libre. El estuche brinda un acceso rápido al torniquete en caso de necesidad, lo que le permite responder de manera efectiva a situaciones de emergencia.